¿Qué es el seminario de la hostelería? ¿Cómo presentar los vinos, cómo decantarlos, cómo asesorar sobre ellos? La figura del hostelero es clave en la difusión del mundo del vino, un producto esencial en nuestra tierra que voy a decir sobre ello, pero falta todavía ese empuje de profesionalidad en un sector que demanda esas formaciones de calidad y es lo que pretendemos con estos cursos que vamos a hacer en diferentes poblaciones, de la mano de uno de los sumilleres de Castilla-La Mancha, de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha, José Carlos Rodríguez y de Chato Grato. Hoy el seminario se imparte para 14 personas y a lo largo de las diferentes jornadas en diferentes poblaciones esperamos llegar en torno a 120 participantes. Como bien ha dicho Chema, la finalidad del curso es intentar que los hosteleros se conciencien más sobre el buen servicio del vino, ya no solamente conocer el vino con respecto a sus cualidades, a la uva y demás, sino cómo servirlo, cómo orientar al cliente, es decir, mejorar ese servicio en la hostelería. El curso se compone de dos partes, una totalidad de cuatro horas. La primera parte que dura alrededor de hora y media, que es toda teoría, donde primero se habla un poco sobre esos componentes de materia prima del vino, desde la uva hasta cómo se transforma, hasta conseguir el vino, las cualidades que tiene dependiendo de la uva y la segunda parte que consta sobre el servicio del vino, cómo presentarlo ante un cliente, cómo descorcharlo, cómo cuidarlo en bodega para que cuando llegue a la mesa conserve todas sus cualidades. Y no ofrece ya no solo servicio, no ofrece solamente un buen servicio, sino que el producto que se ofrezca a los clientes sea en unas condiciones aceptables y totalmente oponentes. ¿Y los asistentes que tienen, por ejemplo, de la hostelería? Hay, bueno, no, hay también, la mayoría sí que son de la hostelería, pero también hay gente que simplemente quiere aprender y le gusta el mundo del vino y ampliar conocimientos, que es lo que se pretende. Y vamos, creo que a todos nos gusta, es no quedarnos estancados y aquello que nos gusta, pues intentar conocer y profundizar más en esos conocimientos. Pero sí, la mayoría de asistentes son de hostelería, nosotros somos más de 14 al final. Sí, 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 hemos llegado, al final yo creo que he contado 18, 18, 19, sí, así que bueno. Sí, 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 sí. El que no tiene tan confianza tiene que tener unos, unos que sean determinados en barrica y otros que sean determinados que guardan en bodega antes del mercado. Uno, un vino massera, 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 pero sí la clasificación de crianza, porque está fuera del ambiente del signo origen, Si tenemos un vino en el momento en el que está en bodegas una serie de meses, o en barrica o en botella, a trazar el mercado es un vino criado, en hoja barrica y crianza reducida o reducida. Es el tiempo que está el vino en botella en una fase de reducida y en ausencia de oxígeno. Pues tanto la crianza oxidativa y la crianza. Venimos y ves, para el crianza de 10 meses, de 6, de 7, de 12, de 12, de 12 mil vinos, y nos vamos a hacer un minuto.